Magdala Magdala ha sido la experiencia más hermosa de mi vida sacerdotal. Es un lugar que está vivo. Te recibe. Te toca. Te enseña. Te habla. Te habla. Si llegas a Magdala con el corazón y el espíritu abiertos, realmente tendrás un encuentro. Lo que comenzó como un sueño se ha convertido en una experiencia para miles de personas. Y esto es precisamente lo que queremos. Destacar la historia, la cultura y el significado espiritual de este lugar. Revelando cómo Jesús es capaz de transformar vidas. Dicen que los anhelos más profundos de nuestro corazón son promesas que Dios nos ha hecho. Magdala es ese anhelo que Dios me dio hace 14 años. que ya comenzó y que está a punto de hacerse realidad. Intenciones del 20 de julio de 2020. Por los bienes. Por los bienhechores y voluntarios de Magdala. En acción te gracias por los 41 años del matrimonio de Rodrigo y María del Roble. Por la decisión que va a tomar Michelle Alcudia. Por el matrimonio de Alejandra y Juan Pablo a celebrarse el 3 de agosto. Por Manuel Álvarez Rojas. Por Víctor José Víctor Rojas. Por la salud de Máximo Venenti. Por la salud de Rodrigo Díaz, que está hospitalizado por COVID. Por la salud y el trabajo de Rafael Rodríguez y familia. Por la salud familiar de la familia Santos. Por la salud de Monseñor Pedro Pablo Elizondo, obispo de la diócesis de Cancún, Chetumal. Por la señora Cáceres. Señor, te pido por una viña, una familia, un buen trabajo. Por las ánimas del purgatorio. Por la familia Guerrero Rivera. Por las intenciones y necesidades de la familia Verdusco Reynoso. Por la familia Martínez Elías. Por la familia Elías Benignos. Por el alma de Ismael Peña Silva. Por el eterno descanso de Miguel Juárez y Laura Ramírez. Por el eterno descanso de la nona Rosa Aelio de Kelly. Por los que han perdido su empleo a causa del COVID. Muchas gracias. Intenciones. Por el eterno descanso de Miguel Juárez. Por el eterno descanso de Miguel Juárez. Señor, Dios. Y. 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 En la arena he dejado contigo a mi casa, junto a ti buscaré tu mar. Tú sabes que no te tengo, en mi barca no hay oro que la espada, tan solo eres mi digno amor. Señor, te has mirado a los ojos, sombriliendo a ti dicho mi cumpleo. En la arena he dejado contigo a mi casa, junto a ti buscaré tu mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, Dios deslace, amor que quieras seguir andando. Señor, te has mirado a tus ojos, sombriliendo a ti dicho mi cumpleo. En la arena he dejado contigo a mi casa, junto a ti buscaré tu mar. Tú, pescador de los ojos, ansiedad de almas que esperas, amigo puerto que así me llamas. Señor, te has mirado a tus ojos, sombriliendo a ti dicho mi cumpleo. En la arena he dejado contigo a mi casa, junto a ti buscaré tu mar. En la arena he dejado contigo a ti buscaré tu mar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Muéstrate propicio con tus siervos, Señor, y multiplica con pasivo los dones de tu gracia sobre ellos, para que, encendidos de fe, esperanza y caridad, perseveren siempre con observancia atenta en tus mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo por todos los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la profecía de Miqueas Escuchad lo que dice el Señor. Levántate y llama a juicio a los montes, que escuchen los collados tu voz. Escuchad, montes, el juicio del Señor. Atended, cimientos de la tierra. El Señor entabla juicio con su pueblo y pleitea con Israel. Pueblo mío, ¿qué te hice o en qué te molesté? Respóndeme. Te saqué de Egipto, de la esclavitud te redimí y envié por delante a Moisés, Aarón y María. ¿Con qué me acercaré al Señor? ¿Me inclinaré ante el Dios de las alturas? ¿Me acercaré con holocaustos, con ovillos de un año? ¿Se complecerá el Señor en un millar de carneros o en diez mil arroyos de grasa? ¿Le daré un primogénito para expiar mi culpa? ¿El fruto de mi vientre para expiar mi pecado? ¿Te han explicado, hombre, el bien, lo que Dios desea de ti? Simplemente, que respetes el derecho, que ames la misericordia y que andes humilde con tu Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Congregadme a mis fieles, que sellaron mi pacto con un sacrificio. Proclamé el cielo justicia, Dios en persona va a juzgar. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. No te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí. Pero no aceptaré un becerro de tu casa, ni un cabrito de tus rebaños. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. ¿Por qué recitas mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza? Tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Esto haces, y me voy a callar, ¿crees que soy como tú? Te acusaré, te lo echaré en cara. El que me ofrece acción de gracias, ese me honra. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. No endurezcáis hoy vuestro corazón, escuchad la voz del Señor. Aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, algunos de los escribas y fariseos dijeron a Jesús, Maestro, queremos ver un signo tuyo. Él les contestó, Esta generación perversa y adúltera exige un signo, pero no se le dará más signo que el del profeta Jonás. Tres días y tres noches estuvo Jonás en el vientre del cetáceo, pues tres días y tres noches estará el Hijo del Hombre en el seno de la tierra. Cuando juzguen a esta generación, los hombres de Nínive se alzarán y harán que la condenen, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Cuando juzguen a esta generación, la reina del sur se levantará y hará que la condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Palabra del Señor Muy queridos hermanos, en nuestra peregrinación de la mano de María Magdalena, llegamos ya hoy al octavo día de la novena, mañana terminamos nuestra novena, tendremos la misa, con plática o humilía de la novena, y tendremos también una plática en la noche, por ser martes, y en este caso martes vigilia, de la fiesta de Santa María Magdalena, que obviamente en Magdala, no solamente es fiesta, es una solemnidad. Así es que, con mucha modestia por las circunstancias, pero la vamos a celebrar en nuestro corazón por todo lo grande. ¿Y cuál es el Evangelio que nos toca hoy de la novena de María Magdalena? Hoy, en realidad, nos tocarían dos Evangelios, de Mateo y de Marcos, y ambos Evangelios se refieren al día de la resurrección. Ese día hermosísimo, santo, glorioso, que para María Magdalena y el grupo de mujeres que la acompañaban, empezó de un modo misterioso. Tenían, habían comprado perfumes y aceites para completar la sepultura de Jesús, y fueron a buscarlo a la tumba. Iban buscando un cadáver, y nada más y nada menos, que se encontraron con ángeles primero, que les dijeron que Jesús había resucitado, y luego se encontraron con Jesús mismo, resucitado y glorioso. Yo quiero poner este hecho en la vida de María Magdalena como un hecho muy, muy hermoso, muy grande, muy santo, trascendente, sin lugar a duda, pero un hecho más en el camino de María Magdalena. Y en este sentido, quiero reflexionar precisamente el Salmo responsorial que acabamos de rezar. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Y quisiera yo aclarar algo, así para poner las manos por delante. No dice el Salmo al que sigue un camino fácil. No está hablando el Salmo, la Sagrada Escritura, de un camino fácil. Tampoco dice la Sagrada Escritura un camino bonito. No estamos hablando de un camino bonito, agradable de seguir, tranquilo. No dice tampoco un camino difícil. Podría decir al que sigue un camino difícil, le haré ver la salvación de Dios. No, no habla de eso. El Salmo habla de un buen camino. Es decir, el camino de nuestra vida. Tengo que anticiparlo porque alguno, después de esta introducción, a lo mejor dice, bueno, difícil, santo, ¿de qué está hablando el Padre? Estoy hablando del camino de nuestra vida. Y el camino de nuestra vida puede tener muchos adjetivos. Muchos. pero el más importante, el más decisivo, el que nos debe verdaderamente preocupar, es que sea un buen camino. Es decir, que sea el camino del bien, del bien objetivo. El camino, podríamos hablar también, a lo mejor, de la justicia, un camino justo, un camino bueno. Y si quieren, podríamos hablar también en términos más espirituales, de un camino santo. Me parece que justo, bueno, y santo son como tres círculos concéntricos para hablar de lo mismo. desde un punto de vista moral, desde un punto de vista humano, desde un punto de vista espiritual. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Entonces, resulta que el camino bueno, el camino santo, el camino justo, puede ser muy difícil. Yo leía hace unos días en un noticiero de estos religiosos, no recuerdo cuál fue, de una mujer que van a beatificar, a la cual le hicieron un exorcismo de niña y se quedó 60 años enferma en una cama. Yo dije, santo Dios, qué vida tan complicada y tan difícil. 60 años en una cama, la exorcizaron de niña. Es un camino extremadamente difícil, ¿verdad? Pero bueno, esta mujer estaba haciendo en una cama la voluntad de Dios. Podemos encontrar el camino de una Giovanna Mola, una santa más o menos reciente, seguramente han oído hablar de ella, sobre todo los ambientes pro vida, una mujer hermosa, una mamá joven, resulta que estaba embarazada y le descubren un tumor de cáncer y le dan dos opciones, o te operamos y pierdes al niño o no te operamos y no sabemos qué va a pasar de ti. Y ella dijo con mucha espontaneidad y con mucha inmediatez, yo no puedo matar a mi hijo para salvarme a mí, si yo me muero Dios lo quiere y así llevó adelante su maternidad, nació su niña, yo la conozco, es una mujer ya de, posiblemente de mi edad o algo más, nació su niña y luego murió de cáncer, pero ella no mató a nadie, ella vivió su vida, vivió su enfermedad, cuando Dios quiso la recogió y se la llevó. Queridos hermanos, el camino de nuestra vida, yo creo que normalmente es un camino arduo, a mí la Sagrada Escritura va a hablar en una ocasión milicia est vita homini super terra, la vida del hombre sobre la tierra es una milicia, es una batalla, es una lucha, es una conquista, Jesús mismo va a decir que el reino de los cielos es de los violentos, de los fuertes y sólo los violentos lo arrebatan, no, no están jugando a las matatenas, están en una guerra, dice la Sagrada Escritura, ayer lo veíamos con la parábola de la cizaña y el trigo, los hombres que se ponen del lado de Dios y los hombres que se ponen del lado del demonio, lo dice expresamente la Sagrada Escritura en el Evangelio de ayer. Pues bien, repito, el camino de nuestra vida nadie nunca nos ha dicho que va a ser fácil, que va a ser cómodo, el camino de la vida normalmente tiene subidas y bajadas, el camino de la vida tiene llanos y montañas, el camino de la vida tiene ratos de oscuridad y ratos de luz, eso no es lo determinante, eso no depende de nosotros, lo que sí depende de nosotros es que sea un camino bueno, es una opción, cuando yo voy en el camino de mi vida y llego a una Y o hago bien o hago mal, escojo el bien y llego a la siguiente Y, ¿qué puedo hacer? ¿el bien o el mal? El bien, escoger sistemáticamente el bien para que el camino de mi vida sea bueno y entonces si es fácil o difícil, si es bonito o complicado, si es accidentado o sencillo, todas esas cosas son todas secundarias, todas accidentales, pues bien, vamos a suponer que ya escogimos el camino del bien, el buen camino, dice la escritura una cosa maravillosa, al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios y este es el caso de María Magdalena, queridos hermanos, María Magdalena anduvo en caminos muy raros, ya les he dicho que no me atrevo a definir hasta qué punto fue cosecha de ella o fue cosecha del demonio pero en caminos complicados hasta que un día se encuentra con Cristo y María Magdalena hace una opción, quiero seguir al maestro y de modo implícito o explícito se lo dijo o se lo hizo notar que ella estaba ahí y no pensaba volverse a su casa y Jesús la acepta en su compañía, la acepta con el grupo apostólico y María Magdalena sigue a Jesús, camino fácil o difícil, debió ser un camino maravilloso pero no fácil Jesús trabajaba horas extras pero muchas horas extras y a Jesús en un momento de su vida comenzaron las cosas a ponérsele difíciles como vimos ya hace unos días los fariseos empezaron a complicarle y a ponerle pruebas y a ningunearlo y a contradecirlo y hasta que decidieron matarlo el mismo evangelio de hoy dice que se acercaron escribas y fariseos para pedirle una señal maestro queremos ver un signo tuyo o sea pruébanos quien eres con que credenciales te presentas ante nosotros entonces María Magdalena lo sigue es un camino bueno no creo que haya en la vida un camino mejor que seguir a Cristo pero no fácil y María Magdalena tuvo que subir a Jerusalén atravesar el desierto con Jesús estar al pie de la cruz ser a lo mejor escupida con Jesús ser a lo mejor ninguneada con Jesús los mismos vestidos de María Magdalena habrán quedado llenos de sangre el Viernes Santo cuando ayudó a descender el cuerpo de la cruz y sus labios habrán quedado llenos de sangre y de sudor en ese último beso que le dio al santísimo cuerpo de Jesús cuando lo depuso en la tumba en el sepulcro no fue seguramente un camino fácil y después de la resurrección tampoco habrá sido fácil si los cristianos inmediatamente los comenzaron a perseguir Pablo comenzó a perseguir violentamente y luego Pilato y el sumo sacerdote y comenzó a haber persecuciones inmediatamente nadie está hablando de un camino fácil quede esto bien claro pero sí de un camino bueno del camino del bien de una elección mantenida constantemente ante las diversas y griegas y cruces de la vida escojo el bien escojo el bien escojo el bien quiero hacer la voluntad de Dios y en ese buen camino le haré ver la salvación de Dios queridos amigos ¿qué significa ver la salvación de Dios? preguntémoslo pregúntatelo si tú estás buscando la salvación ¿qué estás buscando? ¿dónde está? ¿dónde la venden? ¿qué es lo que tengo que ver? María fue la primera testigo de la salvación de Dios y la salvación de Dios es que en Cristo Dios venció a la muerte en Cristo Dios nos reconcilió consigo mismo en Cristo Dios asumió y canceló los pecados en Cristo Dios nos abrió las puertas del cielo en Cristo tenemos la salvación y la primera testigo de esta salvación de Cristo resucitado del Dios triunfador sobre el pecado y sobre la muerte es María Magdalena queridos hermanos que hermoso que promesa para nosotros tan hermosa sigue tu camino sigue el camino del bien no importa si es fácil difícil complicado oscuro llano o accidentado no importa nada de eso lo importante es que sea el camino bueno y en ese camino bueno Dios nuestro Señor te hará ver la salvación quiero contarles una historia brevemente me están mirando aquí medio feo mis feligreses quiero contarles una historia brevemente hace tiempo estaba yo en Notre Dame de Jerusalén bajé a la recepción y había un grupo español que habían terminado su peregrinación estaban esperando el autobús para irse al aeropuerto y volverse a España y cuando llegué a la recepción se me acercó una mujer una mujer mayor muy linda una señora mayor española andaluz andaluja y me dice padre podemos hablar un momento si claro que si por favor mire siéntese aquí nos sentamos a conversar en un lugar apartado y me hace un exordio increíble me dice padre quiero decirle que soy la mujer más feliz del mundo yo pensé esta señora ha vivido una vida feliz seguramente tiene dinero no le falta nada una familia preciosa todo todo llano y me dice soy la mujer más feliz del mundo porque he logrado conquistar a mi marido yo dije uy que bien pues quien será el marido de esta mujer y entonces me dice la siguiente frase escuchen por favor padre mi marido tiene un carácter dificilísimo oigan lo que les voy a decir muchas veces temí por mi vida y la de mis hijos pero lo he logrado conquistar y ahora es buenísimo con todos y platicamos y nos queremos y estamos juntos a gusto y nos falta tiempo para conversar y rezamos juntos hacemos ahora todo lo que no hicimos en la vida soy esta fue la premisa que me dijo esta mujer soy la mujer más feliz del mundo en ese camino difícil dificilísimo heroico a lo mejor incomprensible para los ojos de muchos era el camino del bien para esta mujer en su conciencia ella pensó que tenía que mantenerse fiel a su marido educar a sus hijos y estar al pie del cañón y en ese camino del bien vio la salvación de Dios todo lo que antes era dificultad se tornó en bonanza la grande tempestad se convirtió en calma este es el camino de María Magdalena un camino no fácil pero un camino de bien un camino bueno en el cual vio la salvación de Dios queridos hermanos pidamosle hoy a Santa María Magdalena el perseverar en el buen camino el optar siempre por el camino del bien y en ese camino antes o después veremos la salvación de Dios nuestro gozo abundará de alegría de paz de serenidad aunque haya dificultades pero el camino del bien ciertamente antes o después aparecerá la salvación de Dios que así sea de la salvación de la salvación de la salvación de la salvación Por este mar que hoy te presentamos, bendito serás, Señor. Bendito serás, bendito serás, bendito serás, bendito serás, Señor. Bendito serás, bendito serás, bendito serás, Señor. Bendito serás, 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 bendito ser Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba a los hermanos este sacrificio para todos los ayuntamientos, para los conventes de todos los santos. Oh Dios, que has llevado a la perfección del sacrificio único los diversos sacrificios de la ley antigua. Señor, recibe la ofrenda de tus fieles siervos y santifica estos dones como bendijiste los de Abel, para que la oblación que ofrece cada uno de nosotros en alabanza de tu gloria, beneficie a la salvación de todos, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación aclamarte siempre, Padre Todopoderoso, de quien la misericordia no es menor que el poder, por Cristo Señor nuestro, el cual se apareció visiblemente en el huerto a María Magdalena, pues ella lo había amado en vida, lo había visto morir en la cruz, lo buscaba yacente en el sepulcro, y fue la primera en adorarlo resucitado de entre los muertos. Y Él la honró ante los apóstoles con el oficio del apostolado, para que la buena noticia de la vida nueva llegase hasta los confines del mundo. Por eso, Señor, nosotros llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y con los santos, diciendo, Santo, 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 es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Pierre Batista y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos e hijas a quienes llamaste hoy de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles Santa María Magdalena, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Démonos fraternalmente la paz. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo, líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre, de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos, y jamás permitas que me separe de ti. Este es el Cordero de Dios, Jesucristo, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El Cuerpo de Cristo guarde mi alma para la vida eterna. Amén. La sangre de Cristo guarde mi alma para la vida eterna. Amén. 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 Oremos. Asiste, Señor, a tu pueblo y haz que pasemos del antiguo pecado a la vida nueva, los que hemos sido alimentados con los sacramentos del cielo. por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Queridos hermanos, muchas gracias por haberse unido a nuestra celebración eucarística en esta novena de Santa María Magdalena desde Magdala en Israel. Vamos ahora a rezar la oración de la novena a María Magdalena y a pedirle que interceda mucho por nosotros, por el mundo, por nuestros enfermos, nuestros ancianos, que esté cerca de los moribundos para que de la mano los lleve al encuentro de Cristo resucitado que ella vio por primera vez. Oración a Santa María Magdalena. María, tú que experimentaste el amor transformante de Jesucristo, quien te libró de las ataduras del mal, tú que te convertiste en discípula y seguidora de Jesús, tú que le ayudaste en su ministerio y testimoniaste innumerables cambios de vida, tú que acompañaste valerosamente y fielmente a Jesús al pie de la cruz junto a la Virgen María, tú que encontraste a Jesucristo resucitado y lo reconociste en el jardín, concédeme la gracia de verme yo también liberado del mal, de encontrarme con Jesús, de seguirlo y servirlo, de serle fiel en la adversidad y la cruz, pero sobre todo de experimentarlo vivo y resucitado en mi vida, para dar testimonio de él y de su amor a los que me rodean, a quienes comparten mi ambiente de trabajo, mi familia y seres queridos. Viva Jesús en nuestros corazones. Amén. Que Dios los bendiga, nos vemos mañana. Música Música Amén. 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 Amén.